Primera voz y guitarra base, Juansi Dilo Saucedo, Juansi 36 años, de la Una Blanca, según la voz. Señoras y señores, voy a pedir un fuerte aplauso para recibir en este espacio joven a esta gran banda, desde la Una Night Game, aquí están, fuerte, fuerte el aplauso, y la gente de Latinos de mi tierra. ¡Alema Día! ¡Vamos! Señoras y señores, voy a pedir un fuerte aplauso para recibir en este espacio joven a esta gran banda, y cordón no va a quedar aquí, que empiezo de pie a su disposición, pero no hay trafico, porque la noche no se le ve mi corazón ¡Gracias! 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 Iguales. ¡Sí señor! ¡Bravo! ¡Sí señor! ¡Bravo! Un poquito más, Martín, dale, viejo. ¡Vamos! Marcelo, ¿es un chico de porfusa de mi compañero o de dónde? De Clorinda. ¿De Clorinda? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Por dios! ¡Qué puta! ¡Que puta! ¡Vamos! 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 ¡Los llegan, los llegan, los llegan! ¡Paro! ¡Fuerte fuerte el aplauso! ¡Anda pareja! ¡De Martín Salinas y Matías Lagraña!